Hola, os voy a enseñar cómo preparo la receta de las piruletas de las manitas y la oreja. En este caso hay más manitas que oreja porque en la carnicería no había más. Pero bueno, lo primero de todo es lavar. Aquí las manitas están muy limpias porque el carnicero es muy limpio y nos las da súper limpias. Entonces las he lavado un poquito y las pongo en la olla exprés, en la olla exprés con unos ajos que también hemos limpiado y lavamos un poquito. Un poquito de laurel, un hueso de jamón y unos granos de pimienta. Vale, entonces un poquito de sal, justamente se me ha terminado, un poquito de sal y ahora cubrimos con agua y la llevamos al fuego. Tres cuartos de hora en la olla exprés. Ahora, bueno, pasada la hora y media, pasados los tres cuartos, las manitas ya están cocidas. Veis, ahora con la araña la saco, no las escurro mucho para que me quede un poquito del jugo que esto y las voy a dejar que se atemperen. Y cuando estén atemperadas, las voy a quitarle los huesos y les pondré el apaño, ya os seguiré diciendo. No obstante, este caldo que me ha quedado lo guardo, para por si acaso. Hemos puesto una sartén con un poquito de aceite, una cayena y ahora ponemos el chorizo picante. Hay que rehogarlo bien. Ya le he puesto un poco de tomate, unas cuatro cucharadas de tomate y ahora he hecho la oreja y el pie desmanizados. Vamos a ver, he quitado el hueso. He dejado también un poco de jamón del hueso que he puesto a coger. Hemos cortado unas tiras de papel de film transparente y ahora vamos a echar ya el pie y la oreja con su sofrito desmenuzado para hacer como una longaniza, bueno, como una mortadela. Vamos rollando, vamos rollando, rollando, y ahora lo voy a dejar en la nevera todo el día para que coja su consistencia y luego cortaremos las rodajas. Bueno, ya hemos sacado el rollo de la nevera, le quitamos el papel y cortamos en rodajas. Pasamos por harina. Hay que estar bien untadas porque si no después salpican mucho. Pasamos por huevo. Y volvemos a pasar otra vez por esta harina para fritos que es. Y así todas. Ahora con el aceite bien caliente los vamos friando. Los he tenido un minuto por cada lado y ahora bien escurridos se sacan ya de la sartén. Bueno, estas son las brochetas después de haberlas tenido un ratito a escurrir en el papel. Y luego se puede poner un poquito de salsa chutney o alguna salsa que os apetezca para mojar, no por encima. Y luego se puede poner un poquito de salsa chutney.